Ningún farol casi nunca me agobia la obligación Señor tengo, tengo Tú no tienes nada Pues tienes vacío El hueco del alma, el hueco del alma Señor tengo, tengo Tú no tienes nada Pues tienes vacío El hueco del alma, el hueco del alma Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah ¡Gracias! 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 Jaulas sin canario héroes de barrio niños esperando a que un árbol les devuelva el balón palomas grises en las cornisas princesas del amor hoteles de canto revolucionarios poetas olvidados caseros sin corazón parados sin motor jugando al domino en los bares besos sin porvenir buscando habitación ¡Gracias! ¡Gracias! La vida gira sin parar al sol de una mañana más un coche de asfalto metal plazas y calles abuelos oxidados por el calendario y las agujas del reloj ver a las chicas pasarán llorando tiempos mejores mientras en el balcón yo busco una canción ¡Gracias! Música 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 La habitación ¡Wow! La vida gira sin parar Al sol de una mañana más Con conten de asfalto, metal, plazas y calles Jalgas y canarios, revolucionarios Pastillas en un viejo fojón Princesas del amor Pintando de pasión los porta-listos Mientras en el balcón yo toco un rock and roll Mientras en el balcón yo toco un rock and roll Mientras en el balcón yo toco un rock and roll Y en Punta Arena tenemos algunas noticias Se abre la temporada extractiva del ostión Desde el 5 de febrero al 15 de marzo Empieza entonces la autorización para la extracción del ostión También les cuento que internos, presidiarios de natales Reciben certificación laboral con un convenio suscrito entre Gendarmería de Chile y empleadores Punta Arenas también en una fase de liquidación Se encuentra incendio forestal de tierra del fuego La caldeza por otra parte en Punta Arenas está preocupada por el estado de las rutas de la isla Y bueno, esas son las novedades que tenemos desde Punta Arenas Finos trabajos en exposición artesanal en la zona franca Así estamos conversando de lo que pasa allá en Punta Arenas Esa fría zona, ¿cierto? Vamos a seguir escuchando Standard Blues con André Cortana I've got rhythm Oh, am I blue? I feel that all of me is missing I feel a little tear We're breaking away Gee, baby And I could tear Won't you come away with me That hideaway I'm feeling sad And here's the rainy day Oh, I think I'm drowning in my own tears Cause there will never be another year Oh, I'll take fire from you And I'll take the day train away from you I'm through with love I'm through being in this chain of fools But when comes Sunday But then I'll remember My second door Oh, baby I love you So what's new? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más y mejor música 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 Más y mejor música